Bueno, principalmente creo que lo que más disfruté fue el proceso, que fue un proceso lento, cuidadoso. Eso lo disfruté mucho. Y creo que principalmente eso, ¿sabes? Ese hacer las cosas despacio. Creo que es un lujo que ahora uno no se puede permitir mucho. Entonces cuando aparece, pues creo que es una sensación muy placentera. Yo creo que responde como a una pregunta, ¿qué hacer ante el sufrimiento propio? ¿Cómo enfrentarlo? Si hay que huirle, si hay que decorarlo, sublimarlo, en fin. Yo creo que desde mi punto de vista responde a eso. Que vean la Gloria de Lucho, creo que hicimos un trabajo muy delicado, muy dedicado también. Así que los invito a que vean la Gloria de Lucho por el Canal Caracol. Comienza este lunes a las 9 de la noche. A todos los televidentes de Pasión por Santa Marta, una tierra que además yo quiero particularmente. Los invito a que vean la Gloria de Lucho, una historia por el Canal Caracol. Inicia este lunes a las 9 de la noche. Es una historia muy emotiva, muy especial, que tiene unos ingredientes que a muchas personas les puede gustar. Así que los invito también con mucha pasión. La hicimos, así que bienvenidos para que la vean.